Sube al coche Vamos todos Tú no He dicho que vamos todos Agarraos Quizás deberíais ¿Va a hacer lo que creo? Sí ¿Probabilidades? 60-40 Échale un par ¿Queréis guerra? Vale Ellos son solo dos Y tienen dos mil millones de dólares nuestros Si no trabajamos juntos Morirán millones de personas Tu hermana es una de las mujeres más duras Y más capaces Que he conocido Mi tipo de chica Ya veo lo que pretendes ¿Crees que soy imbécil? Por supuesto que lo creo Necesitamos coches y armas De eso puedo encargarme ya Siento traer problemas, mamá Luke, esta es tu casa ¡Core la cua! ¡Os habéis ganado una buena zurra, Samoana! ¡Soy el Superman negro! Aquí llega la Kriptonita La familia nunca se rinde Esto no pinta bien ¡Nos vamos de paseo! ¡Bienvenido a mi isla, hijo de...! ¡Nos av需要era, CASOAN! ¡Pibility de ti traz yIVI! ¡Soy el Superman negro! Subtitulado